Un saludo muy especial para todos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora para Hoy. Esta información está entregando el portavoz de la defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, que entregó en las últimas horas un nuevo reporte del avance de las operaciones militares de las tropas rusas en el este de Ucrania. Según Rusia, afirma que destruyó una base temporal de mercenarios en Lugansk y un gran número de armas occidentales. El principal objetivo táctico de los invasores no ha cambiado. Están presionando en Severodonetsk, donde se libra una dura batalla literalmente por cada metro. Estas imágenes muestran supuestamente la fábrica química de Azot, donde al parecer cientos de combatientes y civiles han buscado refugio. El ejército ruso trata de someter esta ciudad junto con la vecina Lysyshansk, haciendo uso de artillería pesada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Rusia se está empleando a fondo en esta batalla. Asimismo, desde el Ministerio de la Defensa han informado que también fueron destruidas baterías de lanzacohetes múltiples en el pueblo de Bolshecharovka, en Lugansk y otra en la provincia de Kharkov, así como un gran número de armas y equipos militares, incluidos los suministrados por Estados Unidos y los países europeos destinados a grupos nacionalistas ucranianos en el Donetsk. Según las autoridades locales, las fuerzas rusas han volado un puente que une Severodonetsk con Lysyshansk, cortando una crucial ruta de evacuación para civiles. En Lysyshansk, Ucrania hace todo lo posible por evacuar a los residentes. Atención porque los choques entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas están sin control en Ucrania, específicamente en el este. Medios internacionales dan cuenta que el ejército de Ucrania se ha rendido en el centro de Severodonetsk y a esta hora está esta zona en control de las tropas rusas. Sin embargo, el foco de Rusia sigue estando en la región del Donbass. Aunque las fuerzas ucranianas estén conteniendo allí el avance ruso, Kiev admite que necesita más ayuda de Occidente y ha vuelto a solicitar más armamento pesado. Las siguientes declaraciones son del portavoz de los separatistas prorrusos en Severodonetsk, en la región oriental de Donetsk, donde habla Eduard Basurín sobre la situación que se está viviendo en estos momentos. El ejército ucraniano deja el centro de Severodonetsk en manos de tropas rusas. El gobernador de la región de Lugansk, de donde esa ciudad es el centro administrativo para la parte controlada por las autoridades ucranianas, confirmó que sus fuerzas habían sido repelidas del centro. El líder de Donetsk indicó que ha habido un aumento en los combates e hizo un llamamiento a Moscú para el envío de fuerzas adicionales. La agencia informativa estatal de Rusia, RIA Novosti, informó de varios civiles, incluido un niño que murieron el lunes tras un bombardeo. Los separatistas prorrusos que combaten en esta región afirmaron que las últimas divisiones ucranianas en Severodonetsk estaban bloqueadas tras la destrucción del último puente que permitía acceder a la ciudad vecina de Lysychansk. El presidente de Ucrania, en una de sus apariciones y alocuciones en su país, calificó como muy feroz los ataques a los cuales se están enfrentando las tropas de Ucrania para recuperar el este del país de las tropas rusas. En su mensaje por video del domingo por la noche, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, describió los últimos combates en Severodonetsk como muy feroces y dijo que Rusia estaba desplegando tropas poco entrenadas y utilizando a sus jóvenes como carne de cañón. Para Moscú, controlar Severodonetsk allanaría el camino para hacerse con otra gran ciudad del Donbass, Kramatorsk, una etapa importante para conquistar toda la región fronteriza con Rusia que en parte ya está en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Bueno, avanzamos con más información para nuestros amigos seguidores de Noticias de Última Hora. Tenemos noticias de la OTAN que este 13 de junio ha iniciado ejercicios navales a gran escala en el estrecho de Gibraltar y en el Atlántico. Según lo está reseñando HispanTV, este ejercicio naval lo han denominado Flotex 22, un entrenamiento naval multinacional que cubre, según este artículo, según este informe, el Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar y el Atlántico Occidental desde este lunes 24 de junio, según información que está entregando la OTAN. Estas maniobras militares estarían participando 4.000 efectivos de las Armadas de España, el Ejército de Tierra, Aire, grupos de la OTAN, asimismo militares de Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, los militares de Bélgica, entre otras naciones de la Alianza. Desde España, a través de la representación permanente del país ibérico ante el bloque militar, han dicho o han hecho hincapié en Twitter que las maniobras a celebrarse anualmente tienen como objetivo mejorar las operaciones colectivas de las respuestas a la crisis con el fin de capacitarse en tareas navales genéricas con proyección de poder marítimo, control marítimo y conciencia de seguridad marítima. Los ejercicios tienen lugar en momentos en que Rusia y la OTAN encabezado por Estados Unidos viven una escalada de tensiones por la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo de la Alianza Atlántica al Ejército de Senensky con armas en un país donde se está llevando a cabo la operación militar rusa desde el 24 de febrero. Mucha atención porque seguimos con más noticias referente a la OTAN y esta nos parece relevante sobre todo porque desde la organización pregunan una unión total frente a los desafíos que supone Rusia para el bloque y en su defecto para Estados Unidos. Y atención, esto no lo estamos inventando nosotros. Este es un informe del periódico británico The Guardian que expone la vulnerabilidad a la que ha sido expuesta la OTAN con la invasión de Rusia en Ucrania. Este texto ha sido citado por Hispan TV y lo vamos a dar a conocer aquí en nuestro canal para ustedes. Fue difundido el domingo donde queda en evidencia la poca unión que han llamado que es super poderosa y que es una organización que según este artículo queda en entredicho por las muchas declaraciones de muchos mandatarios del bloque que dejan en entredicho sus apoyos a Ucrania y también el apoyo a las sanciones que ha proferido Estados Unidos y la Unión Europea referente a la guerra que libra los rusos y los ucranianos. Las sanciones que han impuesto por esta operación militar. Según el artículo, resalta que la vulnerabilidad se presenta cuando cada miembro del bloque tiene la misma voz cuando en términos de capacidad militar son desiguales. Y esto, según The Guardian, dice que está dificultando la toma de decisiones rápidas ante la coyuntura de que se desprenda la guerra ruso-ucraniana y ante esta situación no sé si se le puede llamar disparidad militar y diplomática para tomar las decisiones mientras continúan el conflicto en el este de Ucrania. La alianza, según este análisis, corre el riesgo de otro fracaso y lo están tildando en este artículo de catastrófico y aquí dice lo siguiente, mucha atención, está advirtiendo el diario para luego agregar que si el conflicto continúa entre Rusia y Ucrania aumenta progresivamente la amenaza de una pugna más amplia. Es decir, oído, no sabemos por dónde puede estallar un nuevo conflicto según lo está reseñando este artículo tampoco se puede descartar tras la advertencia de China a Estados Unidos por Taiwán y las advertencias que en las últimas horas emitió Rusia a Polonia y a Suecia y a Finlandia de su ingreso a la OTAN y a Occidente, por supuesto, en la consecuencia o ser consecuente con el envío de armas pesadas a Ucrania. Aquí dice The Guardian que las debilidades y las vulnerabilidades del bloque militar ignoradas durante mucho tiempo se harán más evidentes y peligrosas. Por otro lado, la OTAN está cada vez más sobrecargada y atrapada entre una amenaza rusa en el área euroatlántica y los desafíos en el Indo-Pacífico con China tal como señaló el informe. Es decir, aquí prácticamente están dando a entender que la OTAN estaría vulnerable para poder cubrir los dos flancos en el caso de una guerra, bien sea con China o bien sea con Rusia. O sea, que si Estados Unidos entra en guerra con Rusia China entraría a ayudar militarmente ampliando o activando el plan de cooperación militar o en su defecto esto ocurriría. Caso contrario, si es con China Putin automáticamente activaría este pacto de cooperación de amistad a nivel militar con Xi Jinping. Y según The Guardian, los desafíos para el Pentágono serían bastante graves y muy grandes para poder sortear a estas dos potencias mundiales. Este informe sale en medio del avance que están teniendo las fuerzas rusas en el Donbass. Bueno, amigos de noticias de última hora otra de las informaciones que les está dando mucho que decir en las últimas horas y que prendió las alarmas para el Pentágono que lo dejó con los pelos de punta a Biden en la noticia que es la aceptación por parte del gobierno de Nicaragua a que lleguen tropas rusas al continente americano. Y que, por cierto, esto fue catalogado como una provocación por Estados Unidos. ¿Qué piensas de eso? Nicaragua ha invitado fuerzas extranjeras a su territorio pero de invitar las fuerzas rusas, las tropas rusas para ejercicios, aunque sean humanitarias, en el momento que ese país está invadiendo un país vecino y como entiendo violaciones a los derechos humanos en Ucrania nos parece una provocación por parte del gobierno y del régimen nicaragüense y algo un poco peligroso para nuestro país. El hecho de que el presidente comunista, Daniel Ortega esté de acuerdo con que se instalen tropas rusas en su país. Como ustedes saben, el gobierno de Nicaragua socialista y que no comulga con las políticas de Estados Unidos es decir, son anti-yankees desde las toldas de Daniel Ortega aunque desde Nicaragua justifican que la llegada de las tropas rusas son netamente humanitarias, entre comillas, ¿no? Y pues aquí hay un nuevo lío para Estados Unidos que está promoviendo su retórica de seguridad para el continente americano y esto puede suponer un revés para sus intereses en la región. ¿Podríamos decir esto? ¿Lo podemos correlacionar como un movimiento estratégico de Rusia en medio de su accionar en el este de Ucrania y las provocaciones de la alianza para seguir armando a Ucrania? ¿Es una nueva jugada del oso para tener a tiro al Pentágono? Quiero recibir sus opiniones, por favor, en la cajita de respuestas. Como quien dice, bueno, ustedes están desplegando las tropas en Europa suponemos que le diga Rusia a Estados Unidos con el fin de defender la alianza de una supuesta agresión rusa. Pues Putin, con esto, entre líneas, está diciendo yo por aquí también me les acomodo a ver qué van a hacer y cómo van a responder. Analistas dicen que es la respuesta de Rusia al despliegue de tropas de la OTAN a Europa y ahora estamos hablando de no de equipo solamente sino que habrá presencia militar de Rusia en el continente americano específicamente en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega en las últimas horas pidió a la Asamblea Nacional de su país autorizar la entrada de las tropas rusas a su territorio como lo decimos para realizar actividades conjuntas de asistencia humanitaria. Dicen la información, se asignarían labores también de combate al narcotráfico. Esta propuesta estaría siendo debatida en la sesión del Parlamento nicaragüense este martes 14 de junio en sesión de emergencia con el fin de darle trámite a este decreto que fue firmado por el presidente Daniel Ortega. Nos centramos en Nicaragua y es que uno de los pocos aliados que tiene Rusia en Latinoamérica ha decidido llevar a cabo un intercambio militar con Moscú que inquieta en la región. El gobierno de Daniel Ortega autorizó la entrada de un número indefinido de tropas, buques y aviones de las Fuerzas Armadas Rusas para participar en operaciones contra actividades ilícitas en el Caribe según informó en el diario oficial La Caceta el pasado jueves. Fíjense que esto ha generado un revuelo total en el gobierno norteamericano y en redes sociales también es una noticia que oficialmente también fue confirmada por Rusia este jueves pasado. De hecho, han comenzado las especulaciones sobre este tema. Por ejemplo, gente de los medios en Rusia expresan de la siguiente forma que, por ejemplo, esta periodista que ha sido una de las que ha dicho en medio de lo que está aconteciendo en el conflicto ruso-ucraniano con el envío de armas de Occidente a Ucrania ha dicho que ha iniciado Rusia a la Tercera Guerra Mundial y con esta noticia atención, la comunicadora ha dicho que es hora de que Rusia despliegue algo poderoso cerca de Rusia. Lo dice la presentadora de la televisión estatal de Rusia Olga Skadefa. ¿Se referiría a los misiles apuntando a Washington? Es una pregunta que sueltan en las redes sociales como prevención ante cualquier ataque de la OTAN en el flanco oriental de Europa a Rusia. Y bueno, muchos portales en la red comenzaron a especular sobre esto incluso llegaron a postear fotos sobre cuál sería el alcance de los misiles rusos en el caso hipotético de ser desplegados en Nicaragua. Y Rusia ha respondido a las especulaciones y declaraciones que ha entregado el gobierno norteamericano acerca de este tema. La embajadora, o más bien la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zajarova, habló sobre este tema y enfatizó que Rusia respeta la soberanía de los países y que Rusia no pretende desestabilizar la región en América Latina. Habló y confirmó que es un pacto que se realiza cada año entre el ejército de Nicaragua y el ejército de Rusia. Es unos ejercicios que se hacen anualmente. Que por supuesto también en DW le preguntaron al subsecretario de Estado Brian Ann Nichols le preguntaron que si Estados Unidos iba a responder a estas acciones de Nicaragua y esto fue lo que respondió el funcionario americano. Que hemos dicho a ellos es liberar a los presos políticos, respeten las normas democráticas y no hagan provocaciones a sus vecinos. Sin embargo, no respeten eso y obviamente tenemos que usar las palancas y medidas en nuestro poder. Y es que amigos, aquí es donde hay que hacer hincapié pues recuerden ustedes que tanto Nicaragua, Venezuela y Cuba han sido ignorados por el viejo Biden por no tener democracia sino dictaduras. Estos países fueron excluidos sus mandatarios de no asistir a la cumbre. No fueron invitados a la cumbre de las Américas que recientemente se realizó en Estados Unidos. Razón por la cual el presidente López Obrador protestó enérgicamente ausentándose del evento que había sido organizado por Estados Unidos en apoyo a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Que de por cierto el mensaje que entregó el delegado de México a Biden en la cumbre fue bastante fuerte y con un tono enérgico criticando las políticas del gobierno demócrata. Manifestaron o dijeron estar a favor de la exclusión. Resumo, la mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la cumbre de las Américas. Eran algunos aparte de la declaración del enviado de México Marcelo Ebrard en la cumbre de las Américas y fue tan jantear el decir por qué México no estaba de acuerdo con la exclusión de países de la cumbre de las Américas. ¿Por qué es tan importante y tan reiterativo esto? Bueno, porque también se ha expresado aquí una crítica recurrente sobre la naturaleza, funciones y actual papel de la organización de Estados Americanos. Bueno, Ebrard fue duro contra la organización de los Estados Americanos y también le envió un mensaje tajante en la cumbre a esta organización. De su agotamiento, de su papel vergonzoso recientemente en Bolivia, de su obsesión con las observaciones electorales en lugar de los temas que interesan a todas las Américas. En la pandemia no los vimos. Eran más importantes las observaciones electorales o lo de Bolivia que ver cómo conseguimos vacunas o cómo resolvíamos los problemas. La forma en la que maneja Estados Unidos la forma de hacer política en el continente y en contra de los países que no piensan igual a ellos está dándole un tinte negro para Biden porque en este contexto China está tratando de volver a retomar tratados comerciales y militares con Argentina, con Bolivia y ahora Rusia que hace pactos en las últimas horas comerciales y cooperación militar con Venezuela, con Cuba y ahora esta noticia que viene desde Nicaragua. El mandatario nicaragüense declaró que esta autorización de ingresar las tropas de Rusia es para participar de un ejercicio de adiestramiento intercambio en operación de índole humanitario. En las horas posteriores a lo que se dio a conocer esta noticia el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken dijo el lunes que Washington interpondrá nuevas restricciones de visa a 93 personas más que cree que han socavado la democracia de Nicaragua después de lo que se describió como elección ilegítima de Daniel Ortega. Estados Unidos dice que sigue profundamente preocupado por las injusticias detenciones presos políticos por parte del régimen de Ortega Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil afirmó Blinken en un comunicado. Aquí dice que los objetivos de la medida de restricción de jueces fiscales miembros de la Asamblea Nacional y de funcionarios del Ministerio del Interior indicó Blinken y Estados Unidos pues le dice a Daniel Ortega que siguen comprometidos en aplicar una gama de herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. En las últimas horas mucha atención porque Siria advirtió que va a usar todo el poderío militar para confrontar a Turquía en la ocupación que está llevando a cabo en el este. El Parlamento Sirio asegura que el país se reserva el derecho a usar los medios para confrontar la ocupación de Turquía y los mercenarios terroristas así como los ha calificado. Según el medio internacional dice que Siria tiene pleno derecho a emplear todos los medios a su alcance para contrarrestar la presencia ilegítima de las fuerzas de ocupación de mercenarios y terroristas afiliados. Ha afirmado este lunes en la Asamblea Popular de Siria mediante un comunicado recogido por esta agencia y medio de comunicación. El Parlamento Sirio resaltó que Turquía está aprovechándose de la situación internacional para ocupar nuevas partes del territorio sirio. Cito las siguientes declaraciones. El régimen turco pretende a través de esta ocupación revivar ilusiones de lo que llama la zona segura para llevar a cabo un nuevo proceso de desplazamiento y desalojo a la fuerza de la población en la región y provocar un cambio demográfico creando nueva realidad que amenace la paz la seguridad regional e internacional alertó. La Asamblea Popular ha señalado que la realidad de los hechos y la situación regional e internacional confirman la ilegalidad de la ocurrencia de esta intervención militar y de ocupación en el territorio sirio mientras que persiste el rechazo de la comunidad internacional a la llamada zona segura En las últimas horas en noticia lo que ha dicho el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en donde dice que le hace falta una sacudida en todo el mundo ¿A qué se refiere? Esto ha dicho el presidente López Obrador este lunes que ha dicho que falta una sacudida en todo el mundo debido a que las políticas que se han impuesto no funcionan lo dijo en una conferencia matutina el mandatario donde fue consultado sobre el balotaje que se celebrará en Colombia el próximo 19 de junio al respecto se limitó a responder que desea que los colombianos se elijan bien y que se piense en un cambio una transformación de inmediato reflexionó señalando que hace falta un cambio verdadero pero no solamente en Colombia sino también en Estados Unidos y en todo el mundo y hace falta una sacudida no funcionan las políticas que se han venido imponiendo a nivel mundial enfatizó que no se debe continuar la misma política y tiene que ponerse en el centro a la gente y no a las élites no los intereses de los de arriba sino pensar en los pueblos de acuerdo al mandatario mexicano está demostrado que no funciona el modelo neoliberal de ningún modelo que solo proteja y garantice privilegios para minorías y por ello insiste en que hay que cambiar el mandatario azteca también dijo que entre los problemas causados por las mismas políticas de siempre están habla por ejemplo de la inflación que a su juicio se debe al mal comportamiento de las élites del poder político que origina el sufrimiento de los pueblos así como también de un ejemplo referente a la situación en Ucrania en donde enfatiza que allí falló la política y miren el daño que ocasionó mencionó tras criticar el envío de más armas a esta zona del conflicto otra parte de su declaración afirmó que en México la transformación está en marcha porque la gente optó por esto refiriéndose a su mandato que inició desde el 2018 cito las palabras del mandatario si nosotros no hubiéramos adoptado una transformación repito estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad una decadencia solo se puede enfrentar con transformación ya no funciona más de lo mismo sostuvo haciendo sus declaraciones a los medios y muchísima atención a esta noticia porque esto tiene que ver con que China está mirando la retrospectiva o el espejo de lo que han sido las tácticas que se están utilizando en Ucrania entre Rusia y el ejército de Zelensky o el efecto geopolítico que ha traído la guerra entre Rusia y Ucrania porque se lo digo un medio eslavo TR está diciendo que Xi Jinping firmó una orden para promulgar directrices sobre lo que ellos llaman operaciones militares distintas en la guerra de que se trata el mandatario de China emitió una orden donde se promulgan directrices en materia de defensa que van a servir como base legal donde el ejército chino puede realizar operaciones militares en distintas fases de la guerra una vez entre en vigor este miércoles es lo que está diciendo la agencia XINUA el documento es de 59 artículos tiene como objetivo primordial según China proteger la vida la propiedad de las personas la soberanía nacional la van a salvaguardar a todo costo la seguridad y los intereses en el desarrollo así como la paz mundial y la estabilidad regional incluyendo dicen los que han analizado este tema los expertos hablan que dentro de todo esto obviamente estaría la isla de Taiwán poniendo como espejo como lo decimos el conflicto Rusia-Ucrania para no cometer los mismos errores las operaciones militares según el artículo en distintas fases de la guerra son las que se refieren a operativos según China en casos de desastre y ayuda humanitaria pero aquí también incluyen operaciones que limitan la escalada del uso de la fuerza como las escoltas marítimas y el mantenimiento de la paz según Global Times a través de un experto militar del gigante asiático que prefirió quedar en el anonimato el experto habló que los militares se van a encargar de misiones que llaman antiterroristas antipiratas de mantenimiento de la paz y aquí incluyen las misiones de escolta en el Golfo de Adén conocido como también el Golfo de Somalia las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU así que también va a proporcionar bienes de seguridad pública a la comunidad internacional aquí por ejemplo ustedes se acuerdan que hace pocos días Canadá informó que había sido provocado por un avión chino que había interceptado un avión de la ONU que llevaba tripulación desde Canadá para hacer misiones de la ONU pues según este artículo aquí están dando a entender de que ellos tendrán todo el derecho de poder realizar este tipo de patrullaje y interceptar este tipo de aviones es decir va a haber una regularización de los vuelos que a su juicio China considere como provocativos de este modo la nueva normativa en materia de defensa resumirá experiencias en misiones y prácticas anteriores para traer resultados de investigación a nivel militar y civil además aquí estandarizan los principios como en la organización el mando los tipos de actividades que tendrá el ejército el apoyo y el trabajo político proporcionando la base legal para que las tropas lleven a cabo las operaciones militares distintas de la guerra con esto le estará enviando un mensaje China a Estados Unidos de que no se va a milanar ante las amenazas ante el apoyo que está enviándole y mensajes erróneos a Taiwán para declarar su independencia a pesar de que en las últimas horas Estados Unidos dijo que no apoya la independencia y que opta más bien por acompañar lo que es la soberanía de la China continental bueno yo quiero escucharlos a ustedes o más bien yo quiero ver sus comentarios en la cajita de respuestas muchas gracias dejamos hasta aquí el video en el día de hoy gracias por su tiempo mi Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido si son nuevos los invito para que me den un like si creen que este contenido tiene relevancia por favor suscríbase al canal y activa la campanita roja de notificaciones Dios los bendiga y un abrazo fuerte gracias de todo corazón por apoyarnos con su comentario en el canal y con su like porque nos ayuda a la cobertura de este video es contar que nos ayuda a la cobertura a la cobertura